Me tiras al leve para vernos Pa' comernos Pero tú y yo somos bolos opuestos, bebé Sin embargo yo no puedo evitarte Y no dejo de pensarte Dime cómo hago para olvidarte, bebé Si te lastimé te pido perdón Pero te juro que no fue mi intención Yo no soy el malo de esta relación Lamentablemente se acabó el amor Bebé, perdón Es hora del adiós Bebé, perdón Ya todo terminó Y ahora tú te fuiste de mi cora Pero eso no significa que tú te hayas marchado para siempre Aún permaneces en mi mente Latente Aún permaneces en mi mente Latente Aún permaneces en mi mente Bebé, perdón Es hora del adiós Es hora del adiós Bebé, perdón Ya todo terminó Bebé, perdón Es hora del adiós Bebé, perdón Ya todo terminó Ya todo terminó Ya todo terminó Gracias por ver el video.